Bueno muchachas como estan bienvenidos a un nuevo video Les comento que el dia de hoy vamos a ver a una maquina estrella Una maquina simbólica A una campeona Vamos a juntarnos con el dueño para que el nos cuente la historia de esta belleza de maquina Asi que adentro intro y comenzamos ZX7 A la que el lujo Seguro La postura si es pero engasadisima Vamos a dar una vuelte Primera vez que manejo una moto muchacha de este calibre Futa Ala que rico Se los juro que es primera vez que me subo a una galletudisima Y es que voy casi que acostado Jamas en mi vida había ido tan acostado Ufala que exceso ustedes Que reaccion le da esta maquina Puc chica Increible Pero quería que nos contaras un cacho de la historia de esta Pues mira que fue La linea salio mas o menos en el 86 Venia sin barras invertidas Estaba corriendo en el campeonato mundial de superbike La competencia era la yamaha La GZF 750 La GSXR 750 La Ducati 998 Que era como la maravilla de ese entonces Por el peso y por lo angosto que era Cuando sacaron esta en el 88 Fue su primer campeonato Y empezó a ganar El que la corría en ese entonces Era Robert Hill Con el número 11 Y empezó a correr mano De ahí en el 92 Que es el año de esta moto Le hicieron el cambio de las barras invertidas Esto pues en ese entonces Que el clutch fuera hidráulico Era una tecnología increíble Luego la empezó El campeón se volvió Ganó 88 89 90 la ganó Ducati Y 91 92 Y 93 Ganó Scott Russell Con esta La garganta diabla Con el número 17 mano Y desde ahí pues se volvió un icono La cambiaron por la otra linea Tenían las entradas de aire aca Ah si si Pero esta ya como ganó solo un año Ya no hubo tanta historia Y de ahí pues se descontinuó Ya regresaron la ZX9 ZX10 Y las que actualmente están Si porque yo ZX7 nunca había visto Cabal Si hay muy pocas de estas Y esta cabal es 700 o 690 y algo Si es 749 A la gran O sea que se ahorran 50 centímetros cúbicos ahí ¿Quieres escuchar? Si Puta Estos son 4 cilindros En línea En línea A la gran diabla La ventaja es que tenía esta tecnología de refrigeración de los carburadores Pasaba por el tanque de gasolina Para que el aire llegara frío a los carburadores Y no se calentara y tuviera un mejor rendimiento Y por qué pasa en el tanque de la gasolina Fíjate que no pasa en sí sino que esto es más un cacaste para borrar peso Y aquí en medio tiene unas entradas que pasa directo Ah Chico que yo vi estas vainas y dijeron Puchica Nunca en mi vida había visto eso en una moto Pero eso también le pega una aerodinámica de la gran diabla Y yo nunca No creí que fueras tan acostado Bien Puchica A ver es que de una vez De una vez te tiran Subite Si te das cuenta Llevas una postura bastante No pero cuando te acostas Te volves parte de la moto Si pues Y cabal el casco rompe Y cabal el casco Y con la Con la curvita te rompe todo A la gran Es que que cochada man Cuanto le has sacado Ahorita le he sacado 200 Ufa Pero llega a 280 A la gran diabla 280 Solo que si se siente mano ya Ya da miedo Ya se siente ya da miedito Donde le sacaste los dos pies En el Boulevard Liberación A la Si mano con decirte Del principio de la cuadra Para mas o menos El carro gris Le saco 150 Solo en media cuadra Osea que esta en primera Casi llega En primera A la que bestia man Puchoso Esta es la versión Que salio de CAI La versión deportiva Tiene La parte de aca Es totalmente plana El sillón sin El Así como la colita Cabal como la tuya Yo quería que fuéramos a dar una vuelta Es nada que ver su sonido con el mio Ese puyón que luego le acababa de meter A la gran diabla Que jale mas impresionante El de esa máquina de verdad Le puse un arnés a aquel Para que aquel también Cuando vayas dicho miércoles Fue a grabar Y el día estaba como que quería llover usted Que bestia usted Es así jala duro vos Ahí esta para allá va 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 Que maquina Y la maquina esta cuando yo la agarré Da una confianza tan gigante De decir Puchica mira Puyame va Osea no te hueves Puyame Y tiene su buena historia esa maquina ustedes Kawasaki siempre sorprende a la mara Esa es como la abuela de esta va va ¿Cuantos caballos creen que tenga esa onda? Mi moto que es 300 centímetros cúbicos tiene 39 caballos de fuerza Esa moto que es casi pues es más del doble Supongo yo que debe tener unos 100 Bueno pensando que era de competencia y que enfrilla y que toda la onda Yo calculo que esa maquina debe tener unos 140 caballos de fuerza Ahorita que él nos va a corroborar si eso es cierto o no Jale si vos que masacre de verdad Y que va incluso hasta la joroba de Tuchumpa ayuda bastante va para la aerodinámica Para romper Para romper No No En primero me dice Orale Jajaja Algún momento has pensado tal vez en meterte a correr vos Fíjate que si me voy a meter este Ah si? Que viene pero no en esta porque no la quiero hacer pedazos sino que en categoría 200 Ah que virgo Vos si para esto solo te metes y ya o tienes que ir a entrenos o algo? Solo necesitas llenar formulario y te metes y los entrenos pues si vos queres los días sábados Ah que pelado Esa categoría novatos deberías de animarte Si de hecho quiero fíjate si quiero Y esto en donde te registras o que otra? Yo te mando la hoja ya la tenemos y todo listo y si vas? Ah que virgo Le voy a echar unas somitas así virga Que lujo ustedes Estuvo pero increíble Aunque no lo crean Es la primera vez que manejaba una moto de alto calibre Pues chicas es que se siente el poder en el mango Ya vieron que no eran pajas lo que les dije de que esta moto era una leyenda Fíjense que nunca en mi vida había entendido porque decían que las motos digamos las grandotas Eran como no muy cómodas para la ciudad y estar todo el día y todo el lado Bueno no todo el día porque tampoco la vamos a usar para mensajería va a ser una mulada Pero me refiero a que si voy a ir de un punto a otro pues llevármela no estaría nada mal Pero por ejemplo cargar esa moto en tráfico si ha de ser como bien pero bien cansado Porque como les digo yo nunca había entendido el porqué decían de que si que que he cansado que la espalda que las piernas que los brazos Y la verdad es que esta oportunidad que me dio aquel para poder probar su moto Me hizo ver de que Osea vas acostado literalmente acostado en la moto Y no acostado en el sentido de que el mismo tanque te hace soporte en el pecho para que no te canses No es interesante las adaptaciones que traen las motos directamente de competencia Así como esta que traía pues esas entradas de aire en la parte frontal Para poder enfriar el motor o no sé que fue lo que él mencionó Pero digamos son accesorios que pues no son pajas pues por algo lo tienen puesto ese tipo de motos La verdad es que muchísimas gracias brother Te lo agradezco un montón Te lo agradecemos un montón porque aunque no lo crean Es la primer moto que entrevisto en el canal Anteriormente han salido un par de motos y es cierto como las R6 pues iban todas en conjunto Entonces casi que ni siquiera interacté con ellos También ya sacamos la R3 pero solo pero fue en rodada Ni siquiera les hice unas tomas así engasadas ni nada Ni le preguntamos cuanto consumen y que caballaje tienen ni nada Osea que prácticamente no la conocimos solo fuimos de rodada con una R3 Asimismo fue con una Adventure que fue el primer video casi que del canal Una Adventure 990 y claramente la Aprilia Tuono 1100 Pero todas han sido rodadas con esas motonas Entonces para concluir el primer video del canal donde entrevistamos a una moto leyenda Y también donde probamos por primera vez una moto arriba de los 300 centímetros cúbicos Es la primera que pruebo y la verdad Ya me dieron ganas de más ¿Y aquí qué pasó ustedes? Uy chicas ¿seguro anda una BMW 310? Nada mal Aprovechando también quiero decirles de que él, el de la KAWA ZX700 Tiene una tienda en línea donde vende chivas de café racer y vainas de café racer y buber y cositas así Este es el nombre de su página Ahora sí, espero que les haya gustado el video Nos vemos hasta la próxima Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!